...de bodeguero, que lo que hacía en su juventud, y al final la cuenta la amas tú. Ay, qué bueno, niña, se te pasó la borrachera. Siempre estás en lío y en el dilema, muchacho, siempre buscando un problema. Ay, qué bueno, niña, se te pasó la borrachera. Si no sales del bar de la calle, el alcohol te lleva. Ay, qué bueno, niña, se te pasó la borrachera. Dime por qué, porque tú duermes y bebes, y no me pagas lo que me debes. El borracho muy contento, viento en medio del salón, levanto.